No, no, no en general no. No, no considero que no sean poco amables. Son muy amigables, por lo menos mis vecinos nos saludamos entre nosotros, nos cuidamos entre nosotros. Cuando uno entra a un local, buenos días, buenas tardes. Sí, igual creo que de repente se ha perdido la cortesía hacia las personas. Bueno, igual hay tanta delincuencia que uno desconfía que alguien le pida algún favor, de hacer algún favor o algo por el estilo. Pero encuentro que en general sí se ha perdido eso. ¿Eso a nivel comunal o a nivel quizás como sociedad en general? Yo creo que como sociedad, porque uno por lo mismo es más descortés, porque anda con miedo, anda más prevenida y todo por la delincuencia, todo lo que pasa día a día. Un poco, sí. Sí, sí. ¿En qué aspectos lo considero? No sé, que a veces son demasiado... A ver, Calquino es muy especial. Cuesta comunicarse con él. Más que todo en ese aspecto. No son de mucha piel, no son muy... Exactamente, sí. Me imagino por el clima, por el frío, por todo eso. Yo soy del norte de Arica, así que allá es distinto. Demasiado poco amable. Sí. Sobre todo en el hospital de Constitución. Es atroz. No tienen empatía con nada. Ni con nadie. ¿En qué aspectos lo ha notado usted o ha evidenciado? Es que yo he estado viniendo 17 días acá al hospital y ni siquiera permiso te dan para entrar al baño. Y yo vengo de Constitución. Y tengo que caminar entre 5 o 6 cuadras para ver si alguien me puede... o ver un baño por donde poder ir. Y no te dejan. Es así sencillo. Tejado, muño, con la astrología. И ahora vamos a estar con la editación. Y ya nos vemos la próxima vez. Y ya está listo. Y ya está listo.